Me puse a pensar en esas cosas de la vida Y casi sin saber la situación que acontecía Te cuento lo que pasó Sentimiento de emoción, eso es lo que siento yo Pues con alma y corazón le doy vida a mi canción Cada vez que pienso en él, siento mis sueños volar Y es casi indescriptible lo que siento a la hora de cantar En pocas palabras voy a explicarte mis razones Es el escenario lo que me hace suspirar Y mágico es su encanto que hace mis sueños realidad Y aquí donde voy a cantar Con todo y mis sentimientos Pues con mi pluma y papel Y seré libre de sueños Sentimiento de emoción Para los audidores masculinos, hay muchos que nos preguntan esta pregunta ¿Es que tú eres celibata? Ah, sí, con la start ¡No es verdad! ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? ¿Qué es lo que siento a la hora de cantar? por Michael Jackson y la gran dame de la música latina, la señora Gloria Estefán. Y todos estos días diferentes hacen de mí lo que soy hoy, mi música que es pop rock latín jazz, y mis compositions que son pop rock latín jazz. Y ahora, me presento a mi música, mi magnífica contrabassista Pascal Laché, Jamie Limit de Londres, Guillaume Billy a la patriche, voilà, voilà. De primavera, verano, de frío y calor. Espera que yo la quieres, que por mí tu nada sientes, solo dime. Como te dije antes, esta es mi música, un mélange de pop rock latín jazz que puedes escuchar en mi MySpace, también en Facebook como Indira Núñez. Yo estoy aquí, esperando tus mails y tus reacciones sobre mi música. Yo quiero buscar una producción o un sponsor que m'aide a hacer salir mi álbum, de chansons que j'ai déjà enregistrées auparavant, que j'aimerais enregistrées, remixées, avec un meilleur son, y de nouvelles chansons que j'ai écrites en français, anglais, espagnol, donc pouvoir faire un compil de tout ça, les faire sortir l'année prochaine, si vous m'écoutez et vous aimez ma musique. Voilà. Et puis, à bientôt. Ciao, bye. Gracias. Gracias,ическая Death vostre. What do du бизнес en России? Hola esto. Gracias.